Hace unos días les traje un video sobre el documental que iba a salir de los abusos que pasaron detrás de cámaras en Nickelodeon. Porque sí hay cosas muy extrañas y otras de las que nunca se había hablado. Prometiéndoles que cuando saliera vendría aquí a resumirles todo lo que se dijo y qué es lo que ha estado pasando en estos días con todo eso. Así que agárrate porque yo soy Georgie y con eso metes la intro. Primero que nada el documental nos cuenta sobre cómo llegó la época orada de Nickelodeon a principios de los 90. Formando un canal muy consolidado del entretenimiento para niños teniendo por encima solo a Disney. Hasta que llegó uno de los productores de televisión más famosos de la época y el más popular para Nickelodeon, Dana Schneider. El cual poco a poco se convertiría en la gallina de los huevos de oro para el canal. Creando a través de su trayectoria grandes éxitos como el show de Amanda, Drake y Josh, Victoria, Usa y Carly, etc. Sin embargo años después empezarían a salir algunas cosas raras a la luz. Salieron fotos y videos que muchos que vimos los programas siendo pequeños no nos dimos cuenta o no llegamos a pensar que era raro o asqueroso. Por lo cual ya años después también la gente comenzó a notar el uso excesivo de las patas. Haciendo que también muchas actrices como Janet McCordy o Alexa Nicolás salieran a hablar sobre lo incómodo que era trabajar para Dana Schneider. Por razones como tener que filmar cosas extrañas, por ejemplo. Pero llegó el día de hablar sobre todo lo que pasaba detrás de escenas. Y ya que vamos a hablar de Dana Schneider quizás se pregunten de dónde viene este güey. Bueno, él viene de Memphis, una familia con dinero pero que no esperaba nada de él. Solo era el chico con sobrepeso que estaba medio chistoso. Supuestamente estudió en Harvard pero aquí se dice que después se supo que aparentemente en realidad nunca fue a la universidad. Sin embargo fue agarrándole gusto a la actuación y a la televisión logrando que le dieran pequeños papeles como en Head of the Class. Pero él quería demostrar que no era solo el actor gordo. Él era un gran escritor así que le dieron la oportunidad de que años después fuera escritor de All Dad. Un programa nuevo de sketches para niños. Del cual salieron estrellas como Kenan y Kel los cuales después tendrían su propio programa. Pero también algunos que pasaron más desapercibidos como estos dos llamados Leon Frierson y Katrina Johnson. Ella cuenta como siempre le interesó lo divertido que se veía al mundo en los programas para niños. Así que fue a audicionar y Dan fue quien la eligió. Diciéndole que la elegía para ser la futura estrella. Incluso diciéndole a sus padres que qué les parecía que crearan un show llamado The Katrina Johnson Show. ¿Les suena de algo? Pero antes de que conocieran a Amanda Bynes Dan ya tenía algunas cosas raras. Mientras a Katrina la tuvieron que citar con sus padres para hablar sobre su peso ya que según ellos se veía más grande y ya tenían a un gordo en el programa. Por otro lado Leon Frierson también pasó por una situación incómoda donde la hacían disfrazarse de superhéroe con un traje muy apretado y con narices pegadas alrededor. Que años después se dio cuenta de que parecían otra cosa. ¿Ustedes qué opinan? Volviendo a con Katrina estar a la favorita hasta que un día Dan les habló sobre otra estrella que conoció en un sitio llamado Love Factory. Un club de comedia donde se presentaba Amanda Bynes. 10 años. Amanda. Al verla Dan sabía que tenía el talento necesario para estar en All That así que se contactó con su padre y la llevó al programa en donde efectivamente se volvió un éxito y la favorita de este. Mientras sus compañeros se daban cuenta de que su padre tenía muchas expectativas para su carrera llevándola a él a mano ahora de Dana Schneider. Aceptándola incluso de ayuda para escribir algunas cosas de los episodios sustituyendo a Katrina. El nuevo favorito llegaba y yo estaba fuera. Y recuerdan lo que le dijo Dan a sus padres pues un año después de que Katrina estaba fuera de Nickelodeon se entera de que la idea de The Katrina Johnson Show ahora era de Amanda Show. Siendo la primera vez que Dan aparecía como creador de una serie. Esto provocó que Amanda Bynes tuviera un éxito increíble y que Nickelodeon se popularizara aún más creando los famosos Kids Choice Awards. Ya que estaban creando una especie de mini Hollywood estos eran como sus premios Oscars. Amanda se popularizó incluso en otros programas y shows que la querían como invitada en entrevistas, etc. Todo esto cree obviamente a Dan que estaba haciéndose responsable de su carrera llevándola a la cima. Pero por si no se han dado cuenta el punto de este documental es lo peligroso que puede ser estar en este ambiente para los pequeños. Ya que más o menos citándola a ella. Podemos entender que la debilidad de los niños en este ambiente es convertirse en el sustento económico de sus familias por estar en estos programas. Así que no pueden perder eso por quejarse. Eso los vuelve vulnerables y solo esperan no tener que pasar por algo que les duela física o mentalmente. Porque dudarán en hablarlo. También tenemos la historia de Raquel Lee. Ya que Raquel junto a Drake Bell eran los otros principales protagonistas detrás de Amanda Show. Contándonos como cuando entró la situación con Dana Schneider y con él, etc. Era muy divertida. Pero inmediatamente se dio cuenta de quien estaba del lado bueno o lado malo de Dan. Ya que lo dejaba muy claro. Así como después los que estaban del lado bueno tenían posibilidad de tener su spin-off. Véase después con Drake de Drake y Josh, Miranda para Icarly o incluso Janet y Ariana para Sammy Cat. Con otras declaraciones como las de Karin, editora de All That, de Amanda Show y Drake y Josh. Diciendo lo raro que le parecía ver siempre a Amanda tan cerca físicamente del sucio Dan. Lo cual era raro pero aún peor en la escena del jacuzzi. Y con una mujer de protagonista todos pensaban que había una fuerza femenina que inspiraría a muchas niñas. Gracias también a las escritoras del show. Pero la verdad es que para las dos escritoras de Amanda Show esto fue una pésima experiencia. Empezando porque las hicieron compartir un solo salario. Algo que no pasaba con los hombres. Y a pesar de que los primeros días todo estaba bien. Inmediatamente se dieron cuenta de que Dan tenía comportamientos misóginos. Diciendo que las mujeres no eran divertidas y que solo apagaban la vibra. Haciendo cosas poco a poco más raras como ponerle un personaje de Amanda a Penelope Taint. Lo cual en inglés tiene un significado un poco obsceno. Y cuando un director de Nickelodeon preguntó si el nombre hacía referencia a eso. A Dan le bastó con decir que no para que saliera al aire. Esto por así decirlo fue lo que empezó con los chistes de doble sentido dentro de sus series. Sin que nadie le dijera nada. Y la situación de las escritoras iría peor. Ya que las haría decir cosas que no querían solo para ridiculizarlas. O mostrar por*** mientras estaban en la oficina. Y pedirles un masaje. Todo esto desde su situación de poder chantajeándolas con poner sus ideas en el programa. Haciendo que incluso una vez Christy actora como s*** mientras hablaba de su época en la high school. Dejándola completamente en ridículo. Pero al final a pesar de que soportó todo eso. Cuando Jenny se enteró de que dividir el salario estaba prohibido. Lo acusó al gremio para que les diera el salario completo. Lo cual provocó que por primera vez la amenazara directamente. A partir de ahí Dan ya no parecía alguien juguetón con el cual bromear. Le gustaba humillar pero no que lo humillaran. Y por fin lo habían atrapado haciendo algo éticamente incorrecto. Así que se las arregló para despedir a Christy por razones estúpidas. Esto pasó justo al final de la temporada 1 de The Amanda Show. Por lo cual para la temporada 2 inesperadamente se llamaron a Jenny. Pero ahora le hicieron firmar que solo le pagarían 16 semanas pero trabajaría 27. Al final aceptó porque sabía que era eso o jamás volvería al trabajo de sus sueños. Pero inmediatamente se dio cuenta de que ahora era la única mujer que quedaban los escritores. Y eso dejaba aún más el campo libre a Dan para humillarla. Lo cual evidentemente volvió a ser diciéndole que antes trabajaba de pros**ta o algo así. Afortunadamente esto fue la gota que derramó el vaso y ella renunció. Pero no solo eso. También renunció a su sueño e hizo lo que nadie esperaba. Demandó a Dan y a Nickelodeon. Con el apoyo de Christy por explotación, discriminación de género, etc. Lo cual provocó una investigación interna pero lastimosamente no llegó a nada. Y perder todas las oportunidades en la industria al final fue en vano. Sin embargo lo peor estaba por llegar. Ya que después encontrarían pe**os reales en el set. El caso de Brandi y Jason. Este es uno de los más importantes dentro de Nickelodeon y yo diría que el peor. Ella tenía 9 años y su madre siendo hija de una actriz la cual le negó formar parte de la industria de Hollywood. Creció con resentimiento por eso cuando tuvo a Brandi y le mostró el canal de Nickelodeon. La animó a intentar formar parte de este. Específicamente en unas audiciones que hicieron para un sketch recurrente en el show de Amanda. Al final se quedó y el encargado que mantenía más comunicación con las madres y las actrices era Jason Handy. Un tipo que se veía muy normal y parecía importarle mucho el ambiente en el set. Hasta les pidió los números y correos a las madres y actrices para mantener la comunicación. Por lo cual la madre de Brandi vio como una oportunidad de tener un contacto importante dentro de la industria. El cual de vez en cuando le mandaba correos inocentes a su hija sobre los capítulos y así. Pero un día encontraron a Brandi llorando porque le mandó algo horrible. Su madre se sentía culpable ya que por fin entendió de lo que su propia madre quiso protegerla. Y aunque al final decidió no contarle a la policía solo alejó a su hija de ahí. Pero este hijo de p*** pagaría por esto. Sin embargo esto fue mucho tiempo después. Antes de llegar a eso. La carrera de Amanda Bynes estaba en auge ya que ahora tenía 16 años y por fin la contrataban para hacer cosas más serias y adultas. Como este programa llamado Lo que me gusta de ti. Donde Dan Schneider quiso meter mucha mano en lo que creía mejor de las participaciones de Amanda. Y terminó siendo echado del set. Aunque él dice que simplemente lo dejó porque necesitaba enfocarse en otro proyecto. A pesar de esto Dan seguía al pendiente de Amanda mientras esta comenzaba a sentirse como una estrella adulta. Pero con demasiadas reglas por vivir con sus padres. Así que decidió emanciparse. Si no saben que es eso es lo que hizo Francis para salir de la militarizada. De esa forma quiere decir que tus padres ya no tienen ni responsabilidad ni poder sobre ti. Es Francis. Legalmente se ha emancipado. Por lo cual Amanda acudió a Dana Schneider entre otros representantes para ayudarla con esto. Sin embargo solo hizo que se viera raro ya que no llegó a ningún lado. Y ahora por ese intento fallido los padres de Amanda se alejarían y estarían molestos con el sucio Dan. Gracias a su fracaso en el show de Lo que me gusta de ti. Dan perdió la oportunidad de salir de hacer series para niños. Por lo cual tuvo que volver a Nickelodeon pero esta vez con una nueva versión de All That. En la cual ya empezaba a autoparodiarse. Como pudimos ver después en otras de sus series. Solo que aquí se ponía literalmente como un dios. Lo cual ahora parece un reflejo de como se veía a sí mismo. Pero bueno. All That tenía un nuevo elenco donde se encontraban. Giovanni Samuels, Hale Sullivan y Brian Christopher. Los cuales actualmente vinieron al documental para dar muchas declaraciones de lo que pasaba detrás de cámaras. Como que por ser niños no lo respetaban sus horas de trabajo normales. Siempre tenían que quedarse horas extras y hacer cosas que no querían o que eran incómodas. Como este sketch en el que les llenaban la boca de azúcar y café. O esta otra escena que tuvo que soportar a Brian sobre un rapero que literalmente era un feto. Por lo cual tenían que ponerle un traje color piel y alguien dijo que usaran carbón. O también en su primera participación lo pusieron como vendedor de dulces mágicos. Ya saben a lo que me refiero. Justo a él. Lo cual si es raro teniendo en cuenta los estereotipos sociales. Esto hizo que Brian entendiera a temprana edad este tipo de cosas que tendría que pasar por su vida. Por algo que ni siquiera dependía de él. Pero de las peores cosas que tuvieron que pasar fueron en el programa de On Air There. Una especie de show con estrellas de Nickelodeon en donde los ponían a hacer retos muy turbios como si ya fueran adultos. Por ejemplo comer un escorpión, meterse a una tienda con gusanos. O en el caso de Brian ser untado por crema de cacahuate por todo el cuerpo. Y luego soltar a los perros para ver si se lo comían. Y es que mientras Dan Schneider se volvía más poderoso. Para Nickelodeon era más agresivo y gritón con el elenco. Lo cual provocó el despido de Virgil porque ya ni siquiera le pedía a él las cosas que necesitaba. Solo mandaba a alguien como si fuera una especie de rey. Y aunque lastimosamente este era de los únicos en preocuparse por los niños. Cuando bajó su ritmo de trabajo porque estaba pasando por una situación difícil. Dan lo dejó fuera del proyecto. De hecho hizo lo mismo con Brian. El cual para la temporada 9 de All That. Tenía mucha ilusión de seguir apoyando a su familia y ver a sus amigos. Pero lastimosamente su madre fue avisada de que ya no lo tendrían en el show. Esto quebró la relación entre Brian y su madre. Ya que él sentía que era su culpa. Por estarse quejando de las cosas que le hacían. Ya que ella fue de las únicas que hablaron. Y no estaba de acuerdo con muchas de las cosas que estaban en el programa. Por eso mejor lo sacaron de ahí. Pero quizá esa fue la mejor decisión para que su hijo estuviera a salvo. Porque sí, volviendo al caso de Jason Handy. Alguien alertó a la policía sobre el trato extraño que tenía con los niños. Así que fueron a su apartamento en donde encontraron fotos y videos con mucha po*****. Pero efectivamente era de niños. Incluso encontraron un diario donde literalmente decía que era un pedo. Ya saben a lo que me refiero. Y que estaba buscando con quien podría cumplir esa mierda. Pero lo peor eran unas bolsas Ziploc donde tenía cosas de distintas niñas. Con cartas, fotos o cosas simbólicas hacia ellas. En donde se encontraron una con el nombre de Brandy. Por lo cual se comunicaron con su madre para ver si ella los dejaba hablar con su hija. Ya que a pesar de que había bolsas con más evidencias en otras. Las madres no querían ayudar a la investigación. Por miedo a que afectara la carrera de sus hijos. Pero afortunadamente la madre de Brandy aceptó que su hija hablará con los oficiales. E incluso que fuera a declarar en su contra. Por lo cual Grace a ella y a otra madre e hija. La cual este hijo de p***** besó e hizo algo asqueroso. Fue sentenciado pero fueron muy pocos años. Y familias como las de Brandy ni siquiera recibieron una disculpa o algún comunicado por parte de Nickelodeon. Simplemente ocultaron todo para que se hablara lo menos posible de que tenían a un pedo en los sets. Y ahora si podemos hablar de todo el caso de Brian Peck. Otro de los empleados en las series de Dan Schneider. Encargado de practicar diálogos con los niños. Pero que al igual que Jason Handy de vez en cuando podíamos verlo en escena. Sobre todo porque tenía una especie de personaje raro con pepinillos. Lo cual obviamente ya formaba parte de estas cosas de doble sentido que Dan pondría en sus programas. De hecho Brian Peck justificaba besar a sus compañeros como que era gay. O que por eso era mucho estarse acercando físicamente a todos. Incluyendo a las estrellas. Como ya lo vimos en el video que hay de él con Leonardo DiCaprio. Pero una de las mayores señales de alerta fue cuando invitó a todos a una carneta asada en su casa. Y a Sullivan le llamó la atención una pintura de payaso que tenía colgada. Por lo cual Brian le presumió que por la parte de atrás estaba firmada. Así es, este era un autorretrato del payaso as**o serial más famoso de todos. Tanto así que incluso Kyle ya lo conocía y le pareció muy tétrico. Por lo cual quería que más personas lo vieran para así acusarlo o algo. Pero el güey ni siquiera lo escondía. Se puso a presumírselo a todos junto con cartas y fotos que se mandaban por correspondencia. Nadie hizo nada pero algunos meses después en agosto del 2003. Afortunadamente salió la noticia de que Brian fue arrestado por 11 cargos relacionados a lo que ya saben. Y a los otros actores solo les comunicaron a solas, lejos de sus padres, que Brian ya no estaría ahí. Y que si tenían alguna pregunta. Pero nadie dijo nada. Mientras todos se preguntaban si alguno de sus compañeros les diría que ellos habían sido la víctima. Ya que se mantuvo anónimo en la sentencia y este chico nunca dijo nada públicamente. Hasta día de hoy. Y hasta aquí termina la primera parte de este video concluyendo con la mitad del documental. Si quieren la siguiente parte pronto revienten el botón de likes y déjenme un comentario. También antes de irme quería hablar que en el video pasado que hice sobre este documental. Prediciendo un poco de lo que se iba a hablar con la poca información que teníamos. Dije que en el 2017 Brian fue sentenciado por acabar con su madre. Pero gracias a sus comentarios investigué más y veo que fueron personas diferentes. Aunque se llaman igual y se parecen un chingo. Resulta que muchos medios están usando esto para poner imágenes de uno u otro para un caso u otro. Haciendo pensar que es el mismo. Supongo que por el morbo. Una disculpa. Pero bueno, lastimosamente este güey hoy en día está libre. Y aun con todo lo que pasó, tuvo la oportunidad de trabajar hasta en Marvel. Sin embargo, hablaremos más a fondo sobre esto en el siguiente video. Ya me había tardado en traer este porque para los que preguntan, solo salió en Max de Estados Unidos. Y también quería omitir las menos partes posibles ya que todos los testimonios son importantes. Con eso, sin más que decirles, yo soy Georgi y nos vemos en el resumen siguiente.